Y seguimos aquí en You Music, el curso de guitarra al que te apuntaste porque querías ser el alma de la fiesta, pero ahora eres el alma en pena de la fiesta porque tocas fatal y te lo han dicho otros amigos de Vodafone y en Oreopa FM. Y llega nuestra edición especial dedicada al final del Talent, una estrella. No necesita presentación, él es Joaquín Reyes. Mira las masas, mira las masas. Joaquín, qué pacha, qué pacha. Bueno, increíble lo que habéis montado acá, me encanta. Oye, escucha, y aparte vienes con alguien que me hace mucha ilusión porque normalmente, claro, estás en You No Te Verdas Nada, pero en la edición especial de You Music, digo, ¿se traerá a algún músico con quien tiene mano? Bueno, me traigo, también es una estrella. Es una estrella, también es una estrella urbana también, del arte urbano concretamente. Es que es el máster del arte urbano, ¿sabes quién te digo? Yo sé quién es, pero no quiero desvelarlo. Bueno, pues es que está aquí debajo. Venga, danos pistas, a ver si consigue la gente adivinarlo sin que digamos quién. Vamos a ver, es un artista urbano muy importante. Vale. Sus obras se venden por millones. Vale. A veces incluso él las rompe porque le gusta mucho jugar con eso. Él es así. Hace también arte político y no se sabe quién es. O sea, es Banksy, sí. Bueno, me encanta que hayas conseguido venir aquí con Joaquín. Y bueno, estás en el ojo de Urbacán. Sí, porque, bueno, siempre intento hacer obras que muevan conciencias, ¿sabes? ¿Qué tal, Lola? ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro, que no os conocíais, no conocíais a Carlos. Claro, yo a Banksy no he coincidido. Bueno, yo era muy fan de Aurín. Ah, claro. Se nota, se nota. En Londres se oía mucho. Bueno, en el Reino Unido en general. En general. Sí, oye, buenas tardes. Cantaban en inglés también. Claro, más de menudo. Oye, cuéntame por qué vienes con Joaquín. ¿Qué tipo de vínculo tenéis? Porque no es la primera vez que vienes con él. No, me lo encontré un día, estaba perdido, digo Joaquín, como un perrete y le cogí cariño. Entonces, cuando vengo a España, pues sí, me gusta de verlo. Oye, ¿y qué te parece estar aquí? Porque yo sé que en el Reino Unido estás un poco fastidiado con las restricciones. Aunque, claro, como no sabemos quién eres, no sabemos si vives allí o no. Vamos a ver, yo vivo en el Reino Unido, eso sí sabe, eso sí que se sabe. Sí, se sabe seguro. He venido aquí a Madrid porque aquí, claro, ahora se come pronto, a las 4 o 5 ya puedes estar pedo, sigues churrando y a las 11 estás ya en casa acostado. En coma. Que eso para un inglés es trasnochar. O sea, este horario que tenéis para vosotros restringidos, para nosotros es una bicoca. Y es una fantasía, claro, totalmente. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, del área de Madrid? ¿Has tú venido en el metro? ¿Has visto algún vagón que tú puedas ahí pintar o algo? Me gusta muchísimo cómo habéis dejado las plazas, con el granito, habéis quitado los bancos, eso queda precioso. Viene, viene mármol. He venido por todo Villaverde, está precioso ese barrio también para pintar, muy buenos muros, muy buenos descampados en Madrid. En fin, me gusta mucho, se respira muy buenas vibras. O sea, si de barrios que hayas paseado, por ejemplo, barrios a la manca, alguna cosa, algún estilo que te haya dicho, pues mira, aquí pondría yo, por ejemplo, un payaso con una cadena. Oye, qué ideaca, chica. Me encanta. Es como la risa, como que tienes ganas de salir, pero que te están atando. ¡Claro! Es muy conceptual. Y no se puede encadenar la risa, eso también está muy bien pensado. ¡Yes! Oye, te lo compro, ¿eh? Estaba yo pensando, hemos visto antes en la puerta de aquí de la Riviera una pintada, no tendrás nada que ver. A lo mejor era mía, ¿cómo era la pintada? Es que no estaba firmada. No estaba firmada, era anónima. Vamos a ver, si es a lo mejor una… a mí lo que me gusta son las metáforas visuales. ¿Vale? ¿Vale? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Es muy famosa una mía que es una chica que tiene un paraguas y llueve dentro del paraguas. ¿Cómo te queda? ¡Ala, qué bonito! Como diciendo que llueve dentro del paraguas. Claro, es una metáfora tochísima. Entonces, no sé, a mí me gustan ese tipo de juegos visuales, de poesía visual. O sea, si ahora algo que te inspire, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, aquí, que nos dejan comer, pero no te dejan comer en la calle, no te dejan beber en la calle, se puede hacer dentro de los restaurantes, pero para nosotros los españoles, aunque tú no lo sepas, aquí a las 11 es pronto. Claro, vosotros sois de comer a las… pues a lo mejor ahora. Claro, nosotros estaríamos comiendo ahora y cenando a las 10, pero ahora no se puede. Pues a lo mejor, pues a lo mejor me se ocurre así de primeras, pues un español, a lo mejor un plato y en el plato está la sonrisa que se le ha caído. ¡Ay, qué bonito! Como una ensaladilla rusa, una ensaladilla rusa hecha con un pimiento de esos que hacen así… ¡Claro! Se le ha caído la sonrisa al español. No, la verdad es que estamos viviendo una época ahora mismo, pues de mucha confusión, porque, claro, las medidas y todo estamos… Ahora mismo estamos, pues, pasando una época, ¿cómo decirlo?, pues eso, de mucho batiburrillo. Aunque los grafiteros ya estabais acostumbrados a ir un poco con la mascarilla, ¿no?, por el tema de los aerosoles. Bueno… O sea, ¿no te ha sorprendido esta nueva normalidad a ti? En ese sentido, todos los artistas urbanos vamos con la mascarilla, de siempre, ¿me entiendes?, y aparte yo, que soy anónimo… Anónimo más mascarillado. ¡Precco! Claro, yo, por ejemplo, ¿qué te digo yo, Carlos? Al CP1000. Mira, para que te hagas una idea de lo anónimo que soy, yo a lo mejor estoy en casa y estoy detrás de una cortina, ¿me entiendes?, o de un store, ¿me entiendes? A lo mejor entro a una habitación y me pongo en la penumbra. Para que no se te vea. Es todo muy misterioso. Oye, pero hay uno… Tú me haces una foto y salgo borroso, ¿me entiendes? No, no, claro, es que yo… Porque soy anónimo. Es que yo… Es que no se sabe quién soy. Es que soy muy fuerte. Lo que pasa es que, mira, hay una cosa que se ha hecho viral estos días porque hay una pintada en el muro de una cárcel, vamos a verlo. Y se dice, se especula, vamos a ver la imagen ahora, especula que podrías ser tú. Vamos a describir, para la gente que esto lo esté viendo… O sea, no, perdón, que no lo estoy oyendo. Para la gente que lo esté escuchando. Para la gente… Sí, gracias, Lorena. Gracias. Gracias. Es la cárcel de Reading y el mural, que son tres metros de muralazo. Ojo, que ahí has necesitado andamios y lo has hecho tú. Hombre, si sabes cuántos metros midí todo, nos puedes confirmar… Te voy a decir cómo lo hice, Carlos. Vale. Fue un castellet de artistas urbanos. Ah. Fui poniendo artistas urbanos y yo me encaramé al final, como los chiquillicos pequeños. ¿A quién pusiste abajo? Tú la enchaneta, la enchaneta. Abajo puse a mi primo, a mi primo Wilbur, que está fuerte. Luego un pelirrojo, luego un albino y luego un tracializado y yo. Por orden de que no importe quién va cayendo primero porque, total, el pelirrojo… Claro, el pelirrojo, que lástima, pobrecito. Están endemoniados. Entonces, sí, cuidado, hay que tiene un genio. Entonces, cuando veáis un pelirrojo, os tocáis un botón que da buena suerte. Pero bueno, a otro rollo. Entonces, el mural es el muro de Redding, la cárcel de Redding. Vale. Y es un preso que se está fugando, pero se está descolgando no con sábanas, sino con hojas de una máquina de escribir. ¡Hala, qué bonito! Oye, que hay mucha gente que se está sacando carreras en la cárcel, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Tú has estado allí, por cierto? Yo está en la cárcel… Bueno, no digo por fuera de una cárcel que me vale cualquiera. Por dentro, por dentro. Te voy a decir, Lorena, hay una cárcel para artistas urbanos. Cuando te portas mal como artista urbano, por ejemplo, cuando pintas sobre un graffiti de otro, o de otra, o de otre, eso no se puede. No, entonces te mandan a la cárcel del artista urbano. Pero, a ver, pero yo ahí tengo una pregunta, porque a veces discrepo. Si es una firma así, que parece que es una firma un poco mojonera, ¿se puede tapar? O sea, otra cosa es un dibujo que esté elaborado, pero una firma… Firma mojonera se puede tapar. Se puede tapar, claro, ahí la ley del artista. Pero un mural bonito, por ejemplo, un mural que le han dedicado, yo que sé, a Rigoberta Menchú, o a lo que sea, o de la paz, a la mujer en un colegio que han hecho la paz. El día de la paz. Pues yo no lo puedo tachar. Hombre, se han dibujado una paloma con un niño, por ejemplo, cogido en el pico, con unas hojas de escritura volando. Eso no se puede de tapar. Eso no se puede, porque es una obra maestra. Oye, por cierto, ¿tú sabes que hay alguien que te está plagiando y que está vendiendo imágenes tuyas? ¿Qué opinamos de eso? Cuenta eso, cuéntalo. O sea, lo voy a contar bien, porque es que resulta que hay una noticia de un tío que se hizo pasar por ti y que se dedica también a quemar obras tuyas falsas o a tokenizarlas. O sea, convertirlas en una movida digital para venderlas online y que dicen que está llegando a ganar hasta un millón y medio de dólares o más de un millón. Y no está viendo nada. Te digo una cosa. Este tío sería más Banksy que Banksy. Este tío. El otro día estuve comiendo con mi cuñao. Y le saqué el tema. Y él ahí ponía carusas. No, bueno. Digo, ¿has oído un tío que va por ahí haciendo obras como si fueran mías? Y él, pues no, no he oído nada. No soy yo. El enemigo siempre está en casa. Lo ha dicho con la boca chiquitica. Porque se lo ha dicho con la boca chiquitica. Sí, le decía con la boquita piñonera. Pues no sé, no sé. Así es que estoy atando cabo. Lo que pasa es que no me quiero precipitar. Pero sí, eso se da. Eso se da y da muchísima rabia porque yo me eché una carrera de artista urbano con unas obras que son acojonantes. Guapísimas. Y va a venir ahora, ¿sabes? Si tú le dices, has sido tú, y él te mira fijamente y te dice, ¿y si de ti? Qué rabia. ¿Y si de ti? ¿Y si de ti? ¿Y si de ti? Sí, la gente que pone vocecillas. ¿Quién se ha comido mi último trozo de pizza? ¿Y si de ti? Qué asco de gente, madre mía. Seguro que se la ha comido él. Pero la familia sabe que, porque tú eres muy anónimo, la familia sabe que eres Banshee o ellos no lo saben. Es como el amigo invisible. No se sabe. ¿Te han llegado a ver la cara o naciste ya anónimo? No. No me ha visto la cara, ¿eh? Ni mis chiquillos me han visto la cara. En su casa tiene la cara blureada. Claro. Él nació anónimo. La tengo pixelada, no, no, que no, que no me conoce. Nació metida en la bolsa esta de... Anónimo. Claro. ¿Puedes dejar de moverte, por favor, Banshee? Que para ser artista urbano y hacer cosas muy chiquiticas, que yo sé que tú también te trabajas lo mismo un mural de 50 centímetros que uno de tres metros y medio, estás aquí como si estuvieses en un partido de fútbol. Es que soy un culo inquieto, perdona. Y encima sabes que pasa que cada vez que te mueves haces ruido, que eso es una cosa que tú cuando haces tus obras no debes hacerlo. Eso es muy de artista urbano, pero eso es muy de artista urbano. Te voy a decir una cosa también. A ver. Hago ruido porque cuando muevo la mollera suena, porque tengo mucha... Como los palos de Brasil, que hacen ahí... Pues igual. Entonces lo que estáis oyendo es que sueno, sueno cuando me muevo. Rechinas. Sí, porque tengo muchas cosas en mi interior, mucho mundo interior, Carlos. Ya, es verdad. Es verdad que para no hacer ruido igual muchos artistas se ponen sus auriculares, su musiquita. ¿Qué escucha Banksy para crear? Pues mira, Perales, muchísimo Perales. Muy bien. Muchísimo Perales. El consorcio. Hola. Al compás del chacachá, el chacachá del tren. Qué gusto de pintar... Claro, cuando se va... Qué gusto de pintar en el tren, porque tú pintas en los vagones... Cuando se pinta en el tren, en el vagón... ¡Ay, qué buenísimo! Qué bueno, Lorena. Qué buenísimo. Oye, ¿te han multado Banksy alguna vez? ¿Dónde te mandan la multa? Pues mira, me han multado... ¿Por pintar en un tren o por...? Sí, pues me llega un... Bueno, tengo una persona que se ocupa de las multas. ¿Una persona? Sí, que es mi... Gestor de multas. Claro, gestor de multas. Y también soy de... De... De legalitas. Ah, vale. Legalitas directo. Entonces todo lo que es eso también me lo miran. Legalitas me lo miran y muchas veces recurro. Porque, claro, que me multan por un... Ojo, que yo... Hubo una persona que quería vender su casa. Sí. Resulta que había un mural mío y la casa se revalorizó un montón. No me digas. Sí. Pero ¿y cómo se sabe que era tuyo? Porque claro, ahora con tanto plagio, ¿cuándo se sabe realmente que uno es de Banksy? O tú lo publicas en las redes y dices, no, y te adjudicas la autoría de eso. No, porque las que son mías, verás que tienen una firma oculta. Chiquitica. Es una... Al lado. Claro, una firma chiquitica, muy chiquitica, que tú la tienes que mirar así, con un cuenta hilos. Pero tiene una firma chiquitica. Viene la policía del arte y entonces tiene que dar fe de eso. Hombre, y también está la policía del arte, claro. Claro. Es que yo lo entiendo. Es que te lo puedes certificar. Mira, aparte, hay una web que tú te abriste, o sea, que ojo, te ocultas para según qué cosas, para otras no. Y te ha sacado aquí el Mr. Wonderful de Banksy también. Entonces hay un montón de cositas que yo he mirado y digo, a ver qué me compro online. Y cositas todo a partir de 10 euros. Que no hay nada por 9,99, que eso también deberías pensarlo porque es un filón, es una pesca. Sí, pero da mucha rabia lo de 9,99, que dices, ay, cuesta 9, no, cuesta casi 10. Yo esas cosas no las hago porque yo no juego con la gente. Bueno, vale, pues bien, redondo. Pero tú ganas más dinero vendiendo obras o vendiendo merchan. Que libreta, libreta y agenda, agenda. Te digo una cosa, que muchos poquitos hacen un muchito, Lorena. Hombre, mira a Agatha Roy de la Prada, está sacando mucho de agendas, creo. Agatha es un artista total. Claro. Total. A mí me encantan esos corazones que hace. Además, no se repite nada, Agatha. Se ha reinventado muchísimas veces, de verdad. O sea, cambia de rollo sin parar. Pero yo tengo una vending machine. ¿Vale? En casi todas las estaciones de metro, que si tú te quieres comprar, que te digo yo, una obra mía de 10 millones de libras, la puedes comprar en la vending machine. ¿Lo mismo eso que una taza? Lo mismo una tazica de eso, de 10 libras, que te puedes comprar un cuadro de 10 millones. Todo en la vending machine. ¿Cómo te quedas? Hombre, ¿cómo ahora? Te quedas muerta. ¿Te gusta que te paguen en cash o te gusta más rollo credit card? A mí me gusta mucho el dinerito cash. Sí, ¿no? Se está perdiendo ya lo del dinero cash. Se está perdiendo. Pero también me pueden hacer un bizum. El otro día me compró, por ejemplo, un millonario de Manhattan. Me compró la obra de la niña que se le escapa el corazón. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuánto te pagó? 12 millones en un bizum. ¡Oh, mira! Y encima por bizum no te cobra luego el banco. Nada. Es perfecto. Pero llévate cuidado que en bizum pone luego el nombre. A ver si se va a develar la identidad. Bueno, claro. Pero ahí lo que pone es un emoticón o un emoji, por ejemplo, yo, ¿sabéis? Tú te vas a tener que llevar pronto un datáfono para que te puedan pagar también con contactless. Sí, yo tengo un datáfono también. Porque muchas veces hay millonarios que dicen, te pago con tarjeta. Yo saco mi datáfono y sí, sí. O sea, no hay problema para pagar porque yo doy todas las facilidades, de verdad. Yusher, ya sabes, si vas a cualquier estación de vending, pues te puedes comprar lo mismo, una taza que una obra de arte. Gracias, Banksy. Gracias, Joaquín Reyes. Gracias.